Buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy cansados. ¿Cómo estás? Estoy con el dedo roto. Y yo apretándote. ¿Te va a pasar? Y yo apretándote. Haciendo un corte. Ah, vale. Se me quedó así en un lado. Bueno, contadme un poquito. Para hoy no va a estar perfecto, pero como mañana esperamos tener menos trabajo, así que... Lo que vamos a intentar es espabilarnos ahora y esto solamente es repasarnos dos o tres veces. Esto era una broma y ahora lo vamos a hacer de verdad. Vale. Despertarnos, ¿vale? Concentramos, sobre todo los chicos que os habéis perdido un poquito más, ¿vale? Vamos a hacer un recordatorio de posiciones, ¿vale? Para que vaya después mejor. Un, dos, tres y cuatro. Vamos, Cris. Otra vez este. Cinco, seis, siete y... Conmigo. El último. Un, dos y tres y cuatro. Cinco y seis y siete y ha. Un y dos y tres y cuatro. Y pum, pum, pa, giro, ha. Estás haciendo demasiado cuerpo en esto. Estás como... Y te mueves demasiado. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres y cuatro. Vale, otra vez, otra vez. Vamos a intentar limpiarte eso. Uno, dos y... Tres y cuatro, ¿vale? Vamos a intentar no estar tan dormido porque si no, no... Vale, que yo entiendo que es temprano, que tenéis muchas cosas, pero... Vamos a estar aquí atentos, ¿vale? Esto es un poco mi cuadro. Otra vez. Vamos a intentarlo bien. Cosas. Concentración. Gente, se puede. ¿Ok? Cosas más difíciles hemos hecho. Necesito que tengas más fuerza y decisión en tus movimientos, ¿vale? Porque te veo como muy a dónde voy. Con estas cosas, a lo mejor cuando me estoy quedando quieto, te veo como despistado, ¿vale? Si yo estoy quieto y estoy así, ya entonces parece que te has perdido, ¿no? Que tienes que estar quieto, ¿vale? Vamos, Cris. Hey, hey, hey. Un, ja, boom, boom, bam, boom, bam, boom, bam, boom. Grupo. ¡Ey! Cris, que te me pierdes. Aquí son dos o uno. Después que abro. Dos. Dos. Sí. Ahí va, es. Cierro, abro y ahora es uno sin nada y otro para irme. Vale, una vez entero hasta la V ya incluida. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí. Sí. Para volverte a amar, para volverte a acariciar, para volver a ser río, te desemboca en la mar, te desemboca en la mar. Caracolita de luna, o la que esté la esperanza, espuma de blanca, donde se baña mi alma. Caracolita de luna, o la que esté la esperanza, espuma de blanca, donde se baña mi alma. Donde se baña mi alma. Bueno, para ser la primera Sin Espejo os perdono, no ha estado tan mal. No estaba perfecta, pero no estaba tan mal, pensaba que iba a estar peor. Me ha salido mejor de lo que yo me esperaba la primera Sin Espejo. Vale, guay. De lo que yo me esperaba de conmigo mismo. Bueno, gente, pues muchas gracias. A ti. Un abracito. Sí. Bien. Ánimo, gente, que podéis guay, ¿vale? Gracias. Yo confiaba mucho en este grupo, así que sois como buenos. Somos un grupo súper exigente. Otro no se acuesta y se acuesta normal. Pero es que nosotros ayer no nos queríamos acostar. Nosotros era última. Ella era penúltima y yo era última. Pero este grupo siempre es la última. Siempre somos casi los últimos. Pues muy bien. Aunque estéis muertos, pero es que he tenido la recompensa. No. No.